La nueva generación A pura fiesta Let me introduce you to my party people in the club Ya tú sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio pero oye vale Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe Tú me entiendes, perfecto, dale Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que baila un rojo y desolvidar No pienses nada y no pienses nada y no pienses nada